¡Se viene boda! Así lo asegura Carolina Jaume, quien en una entrevista al diario El Universo afirma que se casaría a fines de año y con un círculo íntimo de amistades como testigo de su amor. Además, confiesa que en su alán de ojos verdes encontró el amor que siempre quiso, la paz, el cariño incondicional para sus hijos, entre otras cosas. Y en las redes sociales comenzaron las apuestas. ¿Habrá boda en realidad o en la puerta del horno se quema el pan? Además, ponen en debate si la pareja continúa tan feliz como la afirma la Jaume. Y es que para prueba basta un botón. Según un grupo de sus allegados, el abogado no le permitiría que suba fotos juntas, pues supuestamente empaña su imagen de guris consulto e incluso no la sigue en sus redes sociales. Sí, así como la escucha, solo Carolina sigue al galán de ojos verdes. ¿Acaso está denegadita? Se preguntan sus seguidores. Además, ya aparecieron quienes podrían impedir dicha boda. La señora María, Natalia, una abogada tiktoker, la quiteña o Pierina. Otros incluso comentan que todo sería solo una estrategia para vender más boletos de su obra de teatro de la Jaume, que aún tiene muchísimos puestos disponibles. Y para ti, ¿hay boda o no? Noticia en desarrollo. ¡Urgente! ¡Urgente! Bueno, hay que admitir, pues si estás bien loca, ñaña. No, yo pensé que ibas a decir que yo soy más chistosa que ti. Espero que hayas aprendido tu libreto, porque si no te pasaste de mala. Te pasaste. Es mala, hizo que ya no se droga. Primer, muy prima. Digo la contra, la contra pura.